Hola, hola chicos, ¿cómo están? Vamos a seguir haciendo entonces estas pruebas Esperen un momento, voy a bajar un poco el volumen de esto Entonces vamos a ver nuevas formas de utilizar todos estos sistemas, al parecer hemos obviado algunas en el último parche y la mayor cantidad de gente también lo ha hecho, así que vamos a probar una de las cosas más importantes que he logrado encontrar bueno casi de casualidad, viendo ahí las opciones que tienen todos estos nuevos ítems, les quiero mostrar algo, en la parte de los Edder Lens, a ver, esperen, creo que no se puede ver muy bien, pero te da amplificación de daño de 8%, a ver un momento, voy a quitar la imagen ok, ahí está, ahí estamos mejor eh, a ver, te da 250 de regeneración, bueno de maná, HP regeneración 8 15% de resistencia mágica 200 de de casteo para poder castear tu ulti eh, o cualquier poder que tengas creo que no tanto si las lanzas de fuego, ah, creo que sí a ver, espera un momento vamos a intentar hacer esto nos quitamos esto nos quitamos esto eh, no, no, no sube nada ok, eh, pero sí nos sube la la ulti, eso sí es casteable, porque estas las lanzas no son casteables, así que eso no importa lo que sí importa es este detalle este pequeño detalle que dice spell damage amplificación amplificación del daño mágico, amplificación de los poderes y esto te aumenta en 8% no puedes estaquear esto para el rango el rango de tus poderes pero sí puedes estaquearlo para el daño amplificado no sé si me dejo entender que el daño de tu magia si te compras esto va a aumentar 8% en un ítem si te compras otra vez el ítem va a aumentar 8% más el daño si te compras otro ítem va a aumentar 8% más el daño mágico de tu poder así que con estos 3 ítems ya tenemos 8, 16, 24% más de daño en nuestro poder ahora la cosa es esto con el agánium scepter el huskar logra quitar 65% 6, 12, 18, 24 ¿cuántas? 8, 18, 8, 16, 24 24 entonces 24 más 65 casi ya tenemos los 100% si le ponemos el velo de la discordia que es 25% más de reducción de daño mágico y también le ponemos un ethereal blade podemos matar de un golpe porque ya va a ser más de 100% casi 105% de daño mágico encima del axe o de cualquiera de los otros héroes esto se exceptúa con el roshan el roshan no sé por qué bueno no va a morir de una pero si le quita casi casi un cuarto de vida pero lo que les quería mostrar es esto de que con estos ítems puedes matar de un golpe a el axe mira y es un axe que va a tener 5 corazones de terras que tiene 6200 de vida así que no es un enemigo tan fácil pero lo que hace esto es que te mata de un golpe sin importar cuánta vida tengas sin importar cuánta armadura tengas lo que sí importa es la cantidad de reducción mágica que tengas así que vamos a intentar esto entonces ponemos el velo de la discordia encima ponemos el ethereal blade y saltamos en él y es directamente eliminado porque quita el casi bueno el 105% si 105% de daño mágico así que con eso estás prácticamente eliminando a cualquiera de los héroes que te encuentres solamente con estos ítems pero pero he estado viendo que ni siquiera necesitas todos estos ítems puedes hacerte solo estos 3 y tener un pugna en tu equipo el pugna quita 60% es reducción de magia 60% con los 65 que ya tienes y es más de 120 así que estás tranquilamente matando a cualquiera a cualquier cosa que se interponga así que vamos a traer nuevamente al axe entonces ya renació ok aquí está el axe y lo que vamos a hacer es esto vamos a probar si es que podemos eliminarlo solamente con el Decurperfy y también la última de este Husker con dos Eder Lens entonces le ponemos esto y le ponemos esto todavía no no podemos eliminarlo pero vean esto nos vamos a poner un un donde está un Eder un Eder Lens más porque es casi 8% lo que nos faltaba que regenera un poco más la vida y ahora si vamos a poder eliminarlo porque creo que no es tanto tan difícil fermer todo esto creo que vas a necesitar botas vas a necesitar lo demás un poco más de resistencia pero para poder matar a alguien podrías hacerte o si no esto esto creo que era la mejor opción te quitabas esto solo necesitabas a un Pugna con un Velo de la Discordia esperen a ver no voy a poner ah no simplemente le voy a dar al Husker ok entonces ponemos el Velo de la Discordia ponemos el Decurperfy y está eliminado solamente necesitas que alguien se arme un Velo de la Discordia en tu equipo nadie más solamente eso y vamos a intentar ahora entonces con un Eder Lens menos y solamente tal vez bueno vamos a intentar solamente con un Eder Lens si funciona esto a ver vamos a traer mejor al Nyx para no estar esperando mucho ok Nyx si solamente se necesita esto solamente necesitaríamos una Ganym Ccepter y un Eder Lens para matar a cualquiera de un solo golpe así que vamos a intentarlo ahora ponemos el el Velo de la Discordia Decurperfy y saltamos así que solamente se necesita que alguien se arme en tu equipo un Velo de la Discordia pones eso pones un Decurperfy y saltas no necesitas nada más vamos a intentar con un sin Eder Lens solamente con el el Velo de la Discordia el Decurperfy y tu ulti si es que esto funciona entonces vamos a poder ver este combo frecuentemente entre Pugna y también un Husker solamente necesitaríamos que alguien se arme el Velo de la Discordia tener un Pugna con un nivel 4 de Decurperfy estoy en nivel 9 no necesito nada solamente necesito el Velo de la Discordia pongo Decurperfy y pongo Mule casi casi lo elimina así que creo que si es obligatorio tener aunque sea un Eder Lens no es difícil más bien armarse un Eder Lens y una Ganim Scepter con un Husker si puede ser jungla puedes formar esto tranquilamente a los 20 minutos casi y ir cazando héroes junto con el Pugna puedes agarrar poner Decurperfy pones tu Velo de la Discordia y tranquilamente puedes hacer lo que quieras y un Pugna puede formar bastante rápido un Velo de la Discordia porque tienes el Nerv Blast puedes estar spameando ganar Farm y lograr hacer esto así que me parece uno de los combos que puede podría ser peligroso si es que no lo parchan no sé si esto sea un Bug o no el del 8% que se que se estaque para tus poderes pero tal vez lo corrijan luego tal vez le quiten un poco de la de la reducción que tiene este Life Break porque es 65% de la vida que te reduce así que es bastante alto así que bueno probamos una vez más si es que era este el combo si bueno si ese era el combo Velo de la Discordia un Decurperfy y un Cetro para el Husker junto con Netherlands todo lo que necesitas el combo para ganar cualquier kill encima de cualquier héroe sin importar cuanta vida tengas sin importar que héroes sean ni nada no te puede importar nada así que uno de los uno de los tests que ha salido bastante bien y que nos ha logrado mostrar que puede suceder si es que con este nuevo parche con estos nuevos ítems y si no se no están no están bien medidos ni nada pueden causar estos problemas así que ya vamos a ver eso entonces quería ver los demás Aghanim Scepters los demás upgrades al parecer un Magnus bueno si no te subes tu Empower no tienes el Aghanim Scepter para para que tenga más daño de los demás así que te tienes que subir si o si el Empower ahí está recién entonces tienes en aura tienes en aura hacia todos los héroes cuanto del Empower dependiendo de tu nivel así que voy a subir los cuatro niveles y vemos ahí que ya tienen 45 daño 51 daño todavía puedes poner esto encima de cualquiera así que cuando te vas ya no tiene el aura pero si lo sigue teniendo él porque le hemos puesto el Empower encima por si acaso estoy con modo WTF así que los sistemas los poderes y todo no no tienen cooldown pero es solamente para demostrar un poco estamos haciendo los tests voy a poner a Roshan porque este es mi Roshan y este es el Roshan enemigo pero lo que les quería mostrar es esto también la Legion Commander ahora con la Ultimate a ver esperen le voy a dar un ítem más para que por lo menos resista un poco le vamos a hacer el duelo entonces contra Nick's Assassin no podemos atacarle no podemos atacar a Bonosipo no podemos salir de ahí no me acuerdo que era el upgrade de la Ganymese el upgrade de la Ganymese dice el duelo el duelo dura 6 segundos y hace que la Legion Commander y los oponentes solo tomen daño de ellos pero no entiendo porque lo estaba poniendo a atacar eso está bastante raro si estoy ahí en duelo no debería poder atacar pero al parecer puedo porque si estoy con la Ganymese entonces está muy extraño debería ser que no pueda si a ver si pongo igual puede golpear no importa nada al parecer creo que no funciona esto pero dice ahí solamente toman daño de ellos y nadie más pero ah bueno tal vez les golpeo pero no puedo no puedo quitarles daño nada de daño si creo que no le quito nada de daño no le quito nada de daño simplemente entre los dos se pelean y aunque yo le esté golpeando con todo lo que pueda a ver voy a intentar spamear así entonces refresh ok ya duelo si no le quito nada de vida solamente entre ellos dos se cambia bueno ese es el upgrade el nuevo upgrade del lujo de comadre ya no dura por siempre su duelo que no servía casi de nada eso puede ser bueno o puede ser mal bueno puede ser bueno porque puedes agarrar dar más una ganim scepter y haces duelos a quien sea sin que te importe que esté su equipo si quieres cerca porque no te van a poder hacer nada de daño gastan todos sus poderes y no van a poder hacer nada pero bueno esto va a ser la legion commander y también el magnus uno de los upgrades pero del de la ganim scepter que ha sido un poco obviado es la luna creo que nadie está detectando esto todavía o no he visto a muchos que hayan visto el upgrade de la luna porque a ver vean bueno este es un roshan creado y voy a poner la última miren cuantas veces rebota 2, 3, 4, 5 4, nada más solamente 4 veces a ver voy a traer al axe por si las dudas para ver cuánto si rebota lo mismo o no así que viene aquí el axe venimos con la con la luna y nos ponemos 1, 2, 3 bueno tenemos que eliminar a ver esto si un golpe muere refresh ok 1, 2, 3, 4, 5 5 solamente 5 solamente tiene 5 golpes voy a intentar levear no como era level bot 25 ok entonces me voy a poner 3 3 niveles 1, 2, 3, 4, 5 y de ahí sigue sigue la ultimate lista pero no está haciendo daño a nadie y han visto la rapidez en la que está lanzando su ultimate miren ahora esta este en el parche algo que no no ha sido muy visto por los demás porque eran números simplemente números decía que el daño diré la velocidad de tu ultimate solamente va a aumentar de 0.06 a 0.03 todos decían ah bueno es 0.03 0.06 no es mucho pero es el doble la mitad de esta reducción porque es 0.03 el doble es 0.06 así que dos veces más rápido va a poder golpear con el agánibus scepter y de paso es que no tiene límite creo que bueno tiene límite de 18 pero 18 es bastante bueno porque solamente te puede llegar a 5 creo que no a 6 ¿dónde está? 5 5 por unidad solamente 5 por unidad pero vayan a ver esto agarro el agánibus me pongo la ultimate y la ametralladora de lunes miren la cantidad de vida y las rapidez con la que he hecho esto y ahora me vienen aquí los creeps a atacar pero voy a intentar matar a estos pero eso es lo que les digo esta mejor en la luna con el agánibus scepter yo creo que es una de las mejores que hay en el en el nuevo parche en las mejoras de agánibus aparte del bueno del huskar que tenía esta mejora de agánibus pero que es la mezcla junto con el leatherlands que ha sido lo mejor pero lo que me parece mucho mejor es esta luna la luna a mi ya me parecería que ahora podría incluso tener un agánibus scepter como core como ítem principal por esa razón porque puedes agarrar y meter esto y lo bueno es que miren para poner los poderes puedes ponerlo incluso en el piso así que agarras y lo pones ahí y tú te corres te escapas y nada más entonces los golpes empiezan a golpear si te están persiguiendo los héroes agarras y pones en el camino porque cuando tienes el agánibus puedes poner encima de cualquier lado te sale este este uy esto creo que nunca lo he visto porque nadie se arma bueno agánibus se trae en el luna pero ahora sí creo que puede ser algo viable porque yo no es que no veo mucho porque tengo como quick cast que es para tener más rapidez en los poderes no tengo que apretar ningún click solo apreto Q y dispara el poder no tengo que hacer Q y click no tengo que hacer esto y esto sino que es solamente un botón y listo así que es lo mismo con la R con la ultimate pero teniendo esta posibilidad de agarrar y poner acá ¿será que puedo poner acá? sí ya está puedo poner ahí donde esté el mouse directamente me activa el poder así que lo puedo agarrar y puedo lanzar ahí ya me corro y tiene un rango bastante alto a ver dónde está el rango esto ¿hasta dónde puedo lanzar? wow 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 miren miren oh oh si me armo un Netherlands con esta a ver give item give bots item no esperen a ver dónde está ¿etherlands? no hay ¿etherlands? no no hay give bots item ¿dónde está? ah no es aetherlands a ver aether no tampoco give bots item aetherlands no tampoco creo que no funciona o sea no sé si creo que ni siquiera está en el para darme los ítems en el ni siquiera encuentro las páginas de dota así que esto es bastante extraño no puedo ni siquiera darme el ítem necesitaría comprarlo pero como estoy jugando con bots es algo difícil comprarlo pero bueno lo que le quería decir era este rango el rango miren el rango lo puedo agarrar y desde acá puedo lanzar hasta la torre casi si hasta la torre pongo ahí directamente nadie pero nadie puede siquiera saber que estoy cerca puedo venirme por acá y meter hasta el roshan desde aquí desde aquí desde desde las gradas puedo agarrar y decir ya voy a poner un ultimate solamente para observar quien se encuentra ahí y le metes la ulti ahí el bombardeo de lunas para eliminar a cualquiera que se encuentre siendo roshan sin siquiera vos ponerte en peligro esto si me parece un buen ítem ahora el aganymicepter encima de la luna la amplificación de 0.03 es muy buena el rango del castigo 2500 está bastante bueno la duración también a 5.4 segundos y la acumulación de las de las cargas que es a 18 está bastante bueno 15 ni siquiera dura el tiempo suficiente para golpear 18 veces encima creo bueno tal vez si las 18 justo le da pero bueno otro que quería ver era void así que voy a intentar a ver el entonces entonces lo que quería hacer era ver su no level lo que quería hacer era ver los poderes time dilatation la dilatación del tiempo lo que hace es que mis cooldowns van a estar mis cooldowns van a estar van a estar detenidos entonces cualquier poder que lance no voy a poder lanzarlo por bueno, ahí es lo normal el cooldown de 5 segundos, voy a esperar esperar, esperar, y otra vez pero lo que hace es esta dilatación del tiempo, y tiene un rango bastante alto miren la cantidad de rango que tiene es mucho más grande incluso que la cronósfera y puedes agarrar y lanzarlo entonces ahí ya no voy a poder hacer nada se queda mi cooldown en 9 segundos no va a aumentar hasta que salga de bueno, del buff o bueno, debuff que me da la dilatación del tiempo de parte del void lo que quiero ver acá pero es esto al parecer te da los 2 segundos bueno, los 2 segundos de backtrack que si te agarran te saltan entonces tú saltas con tu backtrack y te rejengas toda la vida 2 segundos que recibió el daño esto no puede pasar a ver si es más de 2 segundos 1 y a ver, esperen y ahí esperen un momento ok, no va a ver ahí a ver, que me chupo un poco más de vida 1 2 ok y ahí está regeneración de vida no es muy largo ya el salto de de void refresh nuevamente ok pero lo bueno es que ahora antes tenías que que apretar si querías saltar hasta aquí no podías apretar click aquí y y hacía esto sino que venía caminando llegaba al rango y recién blinkaba llegaba, corría y recién si es que vos ponías más lejos de tu distancia no era como el blink de la queen of pain o del anti-mage que agarras y puedes ponerlo aquí y te salta directamente hacia ahí hacia el lado que vos mandes no era así entonces ahora le han aumentado eso bueno le han dado esa ventaja de poder agarrar y hacer eso así que puedes estar farmeando acá agarras y pones por acá entonces va a saltar no es un rango muy alto pero es un cooldown bastante corto 6 segundos en nivel 4 que está bastante bien y a ver voy a intentar poner la dilatación de tiempo nuevamente a ver oh what the fuck ok en nivel 4 la duración es de 10 segundos y el el cooldown es de 16 segundos así que está bastante bueno el rango sigue siendo lo mismo 725 está bastante bien eso así que si estás casteando poderes por acá vengo pongo esto no esperen es más cerca no que tan lejos es hasta ahí ok entonces pongo esto y con el void vengo y a ver refresh ok miren el rango el rango y ahí estoy 14 segundos bloqueado no voy a poder hacer nada voy a intentar castear incluso si casteo en medio de eso tampoco no voy a poder castear nada más así que está bastante bueno este poder me gusta mucho porque puedes agarrar y hacer eso especialmente en largos cooldowns o bueno incluso en los cortos cooldowns a una queen of fame si blinquea pones eso ya no voy a poder hacer nada no voy a poder lanzar poderes no voy a poder hacer con poderes rápidos también más bien creo que funcionaría mejor no te podrías regenerar no podrías utilizar tus blinks creo que el blink también te cancela a ver si salto pongo esto ok los blinks no bueno los ítems creo que si funcionan normalmente son los poderes no más los únicos que se ven afectados por esto porque si puedo saltar ahí todavía así que no son los ítems los que se ven afectados sino que son los poderes únicamente yo pensé que era el cooldown de todo pero no al parecer solamente es el cooldown de los poderes te podría funcionar bien para tal vez un control clockwork que necesita spamear y spamear poderes un Tidehunter que tienes que spamear todo el día tu vueltita pero estos estos han sido los mejores que me han gustado los upgrades en el nuevo parche especialmente la luna creo que voy a estar jugando un poco más de luna y también el combo de huskar junto con este pugna así que está bastante bueno este nuevo parche vamos a ver nuevas cosas y bueno me despido entonces hasta el próximo videito y gracias por darle like a la página recuerden que soy Pablo PCB pueden encontrarme en redes sociales como PCB.Dota nos vemos chao chao y y